Y del otro lado se desapareció por completo ¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal Como lo prometido es deuda Y sé que a muchas de ustedes les llamó la atención La cajita de suscripción de BoxyCharm Hoy vamos a estar realizando una reseña Y a la vez un tutorial de maquillaje Utilizando cada uno de estos productos Y dándole mi opinión totalmente honesta Así que ¡comencemos! Chicas, el tema de este mes que es julio Es Vámonos de viaje traducido en español Por eso tengo toda esta facha Y como siempre viene su papelito Especificando todos los productos que contiene la cajita Lo bueno de esto es que tengo dos cajitas Las cuales un producto es el que varía Te puede llegar una que tenga la paleta O te puede llegar la otra que contiene este producto de Tarte En ambas cajitas viene este gel Que es de la marca de Dr. Brand Es una marca un poco costosa Tiene un precio de $42 dólares Tanto en Sephora como en su página Y dice que no más equipaje debajo de los ojos Que esto promete reducirte las bolsas de expresión Así que voy a acercar mi cámara Porque esto lo tenemos que probar Chicas, estoy leyendo las instrucciones que vienen aquí ¡Wow! Y si esto en realidad llega a funcionar Va a ser la solución para las chicas que tienen las bolsas muy notorias Porque dice que tiene una súper fórmula con extractos botánicos Y que debes de decirle adiós a la hinchazón Y darle la bienvenida a los ojos jóvenes y descansados Lo malo es que este producto por sí solo cuesta $42 dólares Pero en la cajita de BoxyChart te viene todo lo que te voy a mostrar Nada más por $21 dólares sin cargos adicionales O sea, ahí viene incluido el envío y todo Para que ustedes puedan ver mejor mis bolsitas Lo que voy a hacer es bajar un poco la luz de mi cámara Algo así para que se pueda notar mucho más Esta línea que yo tengo debajo de mis ojos Y dice que se tiene que aplicar en la piel hidratada Golpea suavemente directamente en la bolsa Y en los círculos oscuros Siempre que hagan este tipo de cosas Utilicen el dedo donde va el anillo Porque es el que menos fuerza tiene Ahora lo que aquí se recomienda es como no presionar los ojos Y ese tipo de cosas para que no se les marque aún más esas líneas Así que voy a esperar que se seque Y que ustedes mismas puedan ver qué tal resulta esto Yo no sé si ustedes pueden notar la diferencia Pero estoy súper sorprendida O sea, nada más apliqué una sola capita Dejé que esto se secara perfectamente No sé si pueden ver de este lado Donde no tengo nada Sí se pueden ver mucho más como que las líneas de expresión Pero de este lado lo veo más liso Después de ya yo experimentar esto Lo que les puedo decir es que sí siento algo debajo del ojo Como que si tuviese algún tipo de pega O algo así en particular Que no hace que se me hagan las líneas de expresión Lo único que no sé es cuánto tiempo dura el efecto Si sudas, se te van a volver a notar las líneas de expresión Eso no se los puedo decir Porque el empaque no dice nada de eso No te promete que te va a durar por mucho tiempo Quizás sí, quizás no Otra de las cosas que le puedo decir Es que sí deja un poco la parte inferior con un color salmón Y que solo corrigió un poquitito la oscuridad en mis ojos Ya que me estoy viendo así Se puede ver claramente como de este lado se me hace una línea Que es esta que está aquí Y del otro lado se desapareció por completo Así que si sufres de línea de expresión Pienso que deberías de tratar este producto A ver qué tal te resulta Voy a probar otro producto que viene igual en ambas cajitas Y es este lapicito En lo particular este es un lápiz para hacerte las cejas Y viene en forma de lápiz Es de la marca de Chela Nunca en realidad la había escuchado Práctico para llevar en cualquier cartera Y ok, aquí se abre Viene una pequeña brochita Y del otro lado trae el producto Que en realidad como pueden ver Viene en un tamaño miniatura Lo único que estoy dudando un poco de esto Es en el color Si vaya a combinar un poco con el mío Y aquí voy a meter la brochita Y vamos a ver qué tal pigmenta Ok, mis bellas Como pueden ver es un color castaño Que va mucho con nosotras las latinas Aquí Así que yo creo que este sí me va a quedar bien No creo que funcione bien con una chica muy blanca Ya que es un poquito oscuro Es un marrón chocolate Y lo voy a aplicar en mis cejas Como normalmente lo realizo Realizando pequeños trazos Y así sería la diferencia En cuando te aplicas al producto Como cuando no tienes producto Yo creo que esto te puede sacar de apuros Está bastante lindo el resultado En mi caso esto es lo que yo me hago Diariamente como para ir al supermercado Y esas cosas Algo fa 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 Súper rápido Y a la calle Así que para mí esto sí va a funcionar El producto que varía en la cajita De este mes de julio Es este tónico de la marca de Tarte Tiene un olor a frutas Y da un aspecto de que tu rostro Se vea como más radiante y luminoso Puede ser que te llegue este O puede ser que te llegue esta paleta De la marca de Chrome Que trae estas tonalidades Sin embargo los voy a probar Y me lo voy a aplicar en mi rostro Aplicarse un tónico es bastante importante Ya que balancea el pH de tu piel Y si no te aplicas el tónico Aquí es donde vienen las variables De cómo te quede tu base Ya que cuando nos lavamos la cara Nos aplicamos toallitas desmaquillantes Y todo ese tipo de cosas Hacen que nuestro pH se descontrole un poquitito Y cuando nos apliquemos otro producto Que en este caso sería la base Se oxide O sea que se vea mucho más oscura De lo que realmente nos las aplicamos Espero y me hayan entendido Ahora bien Ya me apliqué un corrector en mi párpado Para empezar a jugar con las sombras Y esta puede ser la paleta Que quizás te llegue O quizás no Y vienen todas estas tonalidades Lo que voy a hacer Es seleccionar este tono Ya que este es como brillosito Para sellar mi corrector Trátenlo de aplicar con una brochita grande Para que esto sea mucho más fácil Ahora lo que voy a hacer Es aplicar un tono de transición Y va a ser este que está aquí Que es como un marroncito ladrillo Y lo aplico justamente En la cuenca de mi ojo Chicas hasta los momentos Este tono se difumina bastante bien Lo que sí siento es que tienes que ir Como agregando capitas Para intensificar un poco más el tono Ahora voy a seleccionar este tono Que es como un color vino Y lo voy a aplicar aquí en la V externa Como para formar un degradé de tonalidades Me gusta el resultado Y ahora voy a aplicar solo un poquitito De este marroncito Que en realidad es como un color morado intenso Aquí en la V externa de mi ojo Dando toquecitos Si ven como se ve mucho más intenso Un lado que el otro Ahora lo voy a aplicar del otro lado Mis bellas Ahora vamos a darle como vida a nuestros ojos Y para eso voy a aplicar este tono Que es como un rose gold Súper lindo O sea es un rosado dorado Y ese sí lo voy a aplicar con mi dedito Porque siento que estos tonos se ven O se aplican mucho mejor Con los dedos que con una brochita Aquí en mi lagrimal Nada perfecto Llevándolo hasta la mitad de mi ojo Y cuando ya lleguen a la mitad de su ojo Lo que van a hacer es movimientos de parabrisa Para difuminarlo Y así se ve el maquillaje La verdad es que sí me gustó bastante Porque es muy fácil de realizar Lo que sí creo chicas Es que estos tonos son muy pero muy básicos Que te combinan con cualquier tipo de atuendo No es necesario como que pensar tanto Qué colores combinar Porque fácilmente puedes aplicar uno con otro Chicas o sea yo estoy sorprendida con la crema Y no dejo de verme Pero es que ya se está notando aún más En este lado que no tengo producto Y de este lado se sigue viendo como que intacto Así que vamos a ver cómo transcurre este video Y por último voy a aplicar el tono más clarito Debajo de mis cejas Para iluminarlas Así que se ve la diferencia De un lado y del otro Mis bellas Se me olvidó mencionarles Que esta paleta de Chrome Tiene un precio de 29 dólares Como ven trae su espejito Y está hecha como a base de cartón Mis bellas Otro producto que viene en ambas cajas Es este Y en realidad no entendía mucho Porque cuando lo abrí Quedé tan sorprendida Como muchas de ustedes Y es que pensaba que era un labial Pero no Es una máscara de pestaña Y tiene un costo normal En su página de 24 dólares Así que me la voy a aplicar Como normalmente lo realizo Y así es como quedaría Una pestaña y la otra Es bastante normal A las que venden en farmacia Y supermercados Solamente que su empaque Es bastante Como fácil de llevar Y por último También las cajitas Traen este ruborcito Este es el rubor Y viene en un tamaño considerable Miren que aparte Trae su espejito Y también en la parte inferior Trae su brochita Para aplicar Lo que yo en realidad No utilizo estas brochitas Pero vamos a ver Qué tal pigmenta Y cómo se ve En las morenas O sea Agarré solo un poquitito Y miren Tienen que aplicarlo Con mucho cuidadito Y a toquecitos Ni siquiera voy a volver A tomar el producto Porque con una sola aplicación Me sirvió para los dos lados Así que bueno Mis chicas Este ha sido el resultado final Yo quedé bastante Pero bastante contenta Con todos estos productos Que me vino El mes de julio En mi cajita De BoxyCharm Si alguna de ustedes Está interesada En adquirir esta cajita Abajito en la cajita De información Les voy a dejar Un link directo Para que también reciban Los mismos productos Que yo Como les mencioné Solamente tiene un costo De 21 dólares Así que nos vemos En el próximo video Un besote grandote Y chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!